Guadalupe Radio presenta las noticias semanales más importantes desde la Ciudad del Vaticano. Un saludo muy cordial desde la Ciudad de Roma. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de colaboración entre Guadalupe Radio y la Agencia de Noticias Zenita. Lo más importante de la semana. El Tribunal de Justicia de la Ciudad del Vaticano ha determinado que el Cardenal Ángel Ubechu es culpable en tres diferentes delitos de los cuales era imputado y de lo cual se desprende una sentencia a cárcel por poco más de cinco años al pago de una multa multimillonaria y también a la inhabilitación para cargos públicos a perpetuidad. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha estado bastante activo y en esta semana hemos conocido dos respuestas y una declaración. Las dos respuestas. La primera tiene que ver con la conservación de las cenizas. Una respuesta al arzobispo de Boloña donde da la posibilidad de que una parte mínima de las cenizas, en el caso de los difuntos que son incinerados, podrían ser conservadas bajo determinadas condiciones en los hogares o lugares significativos evitando esparcirlas, lugares significativos para los difuntos. La segunda nota tiene que ver con una aclaración, lo cual cualquier sacerdote ya lo sabía pero quizá en algunos lugares era necesario recordarlo y es que las mamás solteras, esa es una respuesta a un obispo de República Dominicana, pueden acceder a la Eucaristía bajo las demás condiciones. Esto hace pensar que en este lugar, República Dominicana, quizá una cierta forma de rigorismo evitaba que las mamás solteras fuesen invitadas o se les posibilitara el acceso a la Sagrada Eucaristía. Y la tercera, que es más bien una declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, tiene que ver con las bendiciones. En una declaración que ha permitido reflexionar y desarrollar desde un punto de vista solamente informativo lo refiero, la Doctrina Católica sobre las bendiciones y ha abierto la posibilidad a que en una distinción entre bendiciones litúrgicas, que solamente se pueden dar en un contexto de la Iglesia, de los matrimonios, por ejemplo, sin ser exhaustivo, dado el tiempo que nos da esta cápsula, distingue las bendiciones litúrgicas de las bendiciones pastorales. Por ejemplo, cuando una persona se acerca a un sacerdote y le pide si le da la bendición. Esto, en el caso de quien les habla, le ha sucedido muchas veces, por ejemplo, en santuarios o aquí en la Plaza de San Pedro, que personas que me ven con el distintivo se acercan y piden la bendición. Pues bueno, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha determinado que estas bendiciones pastorales, distintas a las litúrgicas, que no se comparan a un matrimonio, que no se pueden homologar y que no pueden determinar una nueva forma de bendición propia dentro del bendicional, los sacerdotes las podrían dar. Comprensiblemente, dada la materia tratada, esto ha suscitado bastantes perplejidades. Esto es simplemente la constatación de un hecho. En algunos casos, algunas conferencias episcopales y obispos han acogido esta declaración con Beneplácito, mientras que otros lugares como Ucrania, Malawi, Zambia o Nigeria han acogido con un poco de distanciamiento la declaración o incluso contestando la declaración como en la diócesis de Astana en Kazajastán. Estas son las noticias, un resumen muy apretado de las noticias acá desde la ciudad de Roma. Guadalupe Radio presentó Las principales noticias desde el Vaticano en Desde Roma, con el padre Jorge Mújica